de los músicos. Con 42 años que cosecha la banda de música de Punta Llana y que esta parroquia ha sido testigo de la fe que año tras año existe en todos sus músicos a quienes encomendó la Virgen de Santa Cecilia y bajo la atenta mirada de nuestro San Juan Bautista para que seamos bendecidos y nunca, nunca nos falte lo necesario. Santa Cecilia siempre responde a tiempo como un compás musical. Hoy Punta Llana y todo el mundo entero necesita más que nunca de músicos fuertes de fe, fuertes de amor, al estilo de Santa Cecilia. Es un día de gran importancia en un espacio que después de ofrecer a todos unas notas musicales, viene la convivencia entre amigos y hermanos porque es el día que agradeceremos a la patrona y pedirle salud para poder seguir disfrutando de este bello arte. Estamos aquí una pequeña representación de la banda de música pero con nuestros corazones llenos de compañeros. Todos hemos venido a darte las gracias y pedirte por la situación que estamos atravesando con la pandemia mundial. Más que nunca queremos salud. Queridos patronos, Santa Cecilia y San Juan Bautista, cuídannos en nuestro camino y cuida también a aquellos que han partido ya la casa del padre, tanto músicos como padres y hermanos, de esta gran familia. Muchas gracias. Bueno, pues, muy buenas noches a todos y a todas. Bueno, pues, como ven, debido a las circunstancias de la pandemia del coronavirus COVID-19, no se encuentra con nosotros al completo, tal y como nos hubiera gustado, la banda municipal de música de Punta Llana. En estos momentos nos encontramos aquí, como bien acaba de decir mi compañera Monse, con esta pequeña representación dirigida por el maestro Fernando Felipe Martel, que ha querido, a pesar de las circunstancias, celebrar este día tan importante con todos ustedes. Por supuesto, queremos saludar a todos nuestros compañeros músicos que ahora mismo nos están viendo desde casa y que no han podido estar aquí con nosotros. Y, Padre Juan, pues, muchas gracias por acogernos y por permitir que vuelvan a sonar acordes musicales. Sabemos que te gusta mucho la música clásica, pero tienes una canción que te hace especial y especial ilusión, y es que llevo tu luz y tu aroma en mi piel y la música en el corazón. Es por ello que, en nombre de esta banda de música, la Asociación Cultural Amigos de la Música, y en particular de todo el pueblo de Punta Llana, queremos obsequiarte con un pequeño detalle. Y es una clave de sol para que nos lleves siempre en tu corazón con la bandera estandarte y cultural de nuestro municipio, la banda municipal de música de Punta Llana. Así que, si es tan amable, Juan, acércase aquí hasta el altar, por favor. Es para ti. Muchas gracias. Gracias. Y nos vamos a despedir con la bendición del cura párroco y lo haremos también con música. Así que gritemos juntos, ¡Viva Santa Cecilia! ¡Viva la música! ¡Y que viva Punta Llana! ¡Viva! ¡Viva! Agradecido a la banda de música, ¿verdad? Por este detalle, por esas palabras. Y la música es la expresión más auténtica para poder hablar, dar a conocer y hacer presente a Dios en medio de nuestras comunidades. El rey David se expresaba con cánticos, con los salmos, y con los salmos hablaba de Dios. Entonces, agradecerle a la banda de música y agradecerles también a todos por participar y seguirnos encomendando a Santa Cecilia para que pueda sacar de nosotros los mejores talentos y los mejores dones para expresarlos y hacerlos presentes en nuestra comunidad y para Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, haz que toda la creación liberada de la esclavitud del pecado sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. El día viernes tenemos Eucaristía, y viernes 27, que es el día de la medalla milagrosa. Ese día vamos a tener el Rosario a las cinco y media, y Eucaristía acá. Y con un fuerte aplauso, felicitamos a cada uno de los músicos representados por este grupo que está aquí en la iglesia de la banda de Punta Llana. Háganle extensivo mi cariño y mi abrazo de felicitaciones al resto de los músicos de nuestro pueblo. Y que pedimos aquí para que Dios siga incrementando ustedes esos talentos y esos dones que el Señor les ha regalado y que lo hacen presente a través de los diferentes instrumentos musicales y a través de la creación. Agradecerles a ellos porque las músicas, la música que hoy sonó, fueron creación para esta Eucaristía. Entonces, agradecerles, los felicitamos con un fuerte aplauso. y el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sea sobre todo a ustedes y les acompañe siempre. Y con la alegría del participado en esta Eucaristía, nos quedamos para escuchar la última pieza que van a tocar en esta Eucaristía. Pueden ir en paz. Gracias.